El Niño Dios de Sotaquí El típico pan ave mayo más la leche con milo serían los alimentos causantes de las intoxicaciones de a lo menos nueve personas que participaron el día lunes por la mañana en la fiesta de Sotaquí. La situación causó preocupación, los pacientes llegaron al consultorio de la misma localidad, luego fueron trasladados a Ovalle donde los estabilizaron. Y ya se sirvió milo con leche y una vez mayo. Y después yo creo que con media hora, empezó a sentir los primeros síntomas de sensación de dolor de estómago hasta que empezaron los vómitos explosivos. Me empecé a marear y me dio digestión y vómitos, pero no paré. ¿Ahora ya le estabilizaron? ¿Estoy mejor? Sí, me fui al consultorio de allá del pueblo y de ahí me trasladaron para acá. Las piernas se me iban así y estrapiraban mucho y como que las caderas se me caían. Y después pensé con puro gómito, gómito, gómito. Y no paraba de vomitar y después digestión. Fue una cosa como que uno se emborrachaba. Me dio gómito, me dio gómito, me dormía y me dio otro gómito. Me dio gómito con agua, me dieron jarabe y se me salía de la boca. Personas que alrededor de las 10 de la mañana parece que ingirieron un producto que obviamente estaba, me imagino que en dos coposición, y específicamente fueron Ave Mayo. Y empezaron a llegar como al horario de las 3 o 4 de la tarde alrededor de como 8 o 9 personas con vómito, diarrea, deshidratación, dolor de cabeza y en el fondo compromiso del estado general. El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, llegó hasta Sotaquí para verificar el estado de salud de las personas y reconoció que un vendedor ambulante sería el que habría provocado la masiva intoxicación. Nosotros inmediatamente se empezó a realizar el protocolo para esta eventualidad. Como eran 9 personas es una cosa bastante poco usual y en ese sentido todos los funcionarios están en alerta máxima para poder resolver a la comunidad este problema. Pero eso no fue el único problema. Un conflicto que data desde el 21 de septiembre del año pasado, cuando el párroco de la iglesia de Sotaquí no dejó entrar a dirigentes vecinales al santuario tras una visita de autoridades para verificar el daño que causó el terremoto en el templo, tiene hasta hoy en día dividido a cierta parte del pueblo con el sacerdote. Mira, voy a dar mi opinión y quiero que lo pongan porque así lo hace, digamos, lo voy a expresar ante esta situación que usted me ha planteado a través de un dicho antiguo, pero que me refleja, pero es un dicho que está, acaguines de vieja, cierra las orejas. Las dirigentes vecinales se sienten excluidas de las celebraciones de la iglesia y le piden al párroco más humildad. El padre siempre lo ha tomado como acaguines, porque la afectada, quien a nosotros nos humilló, fuimos los dirigentes, las cuatro presidentes de la junta de vecinos. No son cagüines, es la realidad que tenemos de la falta de humildad del sacerdote. Que sea más humilde, que se llegue más a la gente, porque la iglesia depende de toda la gente, no de él solo. El padre pasa por el lado de los peregrinos, de la gente de Sotaquí, ni siquiera un saludo. En ningún momento nos llamaron a una reunión, nada. Las problemáticas que trajo la fiesta de Sotaquí no terminan allí. El sacerdote Héctor Zambra mostró su molestia por la gran cantidad de comercio ambulante apostado en las calles principales de Sotaquí. De gente que se instala sin los permisos, lugares que no corresponden, a pesar de que nosotros avisamos, llegamos a un acuerdo con la municipalidad de Ovalle y Carabineros que en algunos sectores principales no debería haber comercio y eso no se ha respetado. No sé a quién corresponde, si es una responsabilidad de la municipalidad o de la gente que llega y se instala sin permiso. Y ya para la próxima fiesta vamos a hacer una cosa bien clara, no les vamos a dar permiso. No les vamos a autorizar de que ellos lleguen a ese sector. Porque están sin permiso. Están sin permiso. Ellos se metieron en la ilegalidad una vez más y creo que aquí nos ha flaqueado un poco la labor de fiscalización. Más polémica que religión dejó este año la fiesta del niño Dios de Sotaquí. Habrá que esperar que el 2017 fieles autoridades, iglesia y comunidad puedan convivir en paz y desarrollar una festividad en armonía como se practicaba en años anteriores. Lo viste aquí en www.limaritelevisión.cl La verdad que debes ver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.